Los pedidos que hemos tenido, algunos de ellos nos escucharán, más presupuesto, rechazo a la malla, el incremento, ¿cuándo llegará? ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con Magisterio! ¡Pari! Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique, Magisterio ya no se rinde y aunque los polis nos gasifiquen, ministros como tú. Ministros como tú, el puesto quedó grande, por eso estás con una marcha fulabú. El maestro está luchando, conquista sus derechos, dicen que nos descontarán, eso no nos importa. Dicen que nos descontarán, eso no nos importa, con sueldo o sin sueldo, la lucha continúa.